Y es ella como una canción, una canción que el viento sin barra incompleta murió en la falda de una colina cualquiera se fue el poeta y hasta el poema murió dejó un capullo, un capullo con todo su instanto escondido se fue alardeando de valentía con su olvido y hoy que regresa el capullo de olvido oye Flor, me duelen tus ansias de amor me duele como si fueras mía y me duele sentirte mi niña lleno de amor con tu mano vacía me duelen tus ansias de amor me duele como si fueras mía y me duele sentirte mi niña lleno de amor con tu mano vacía y la gente de la guajira y la gente de la guajira Un sirio encendido de amor de ilusiones que perdida muere en el vuelo Me queman todas sus emociones y anhelos y ardiendo de bandas en su luz de pasión La flor suspeita en los aviones, premeció en la tutina un beso en rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío y así el lucero de su cielo se sintió Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña llena de amor con tus manos vacías No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!